¿Qué es la zona norte de la capital de México? La vigilancia. De acuerdo con la jornada, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, alcalde de Toluca, informó que en el operativo de la Sedena participarán 100 efectivos del ejército mexicano, quienes realizarán un patrullaje permanente por las comunidades de San Cristóbal Huichochitlán. San Pablo Autopan y San Cayetano. Las comunidades que vigilará la Sedena están vinculadas por el ducto de petróleos mexicanos, que abastece de combustible a la terminal de almacenamiento de Toluca, por lo que Sánchez Gómez detalló que por su municipio pasan al menos 12 kilómetros de ductos que llevan diésel y gasolina a la planta de Tula. El alcalde de Toluca detalló que se suspendió el flujo de combustible por la madrugada debido a que perdió presión porque se preparaba una nueva ordeña, por lo que las autoridades realizaron un barrido con el objetivo de detectar en qué parte. Se pretendía robar la gasolina. Sánchez Gómez aclaró que es la cuarta ocasión en 48 horas que el ducto que va de Tula a Toluca sufre un intento de sabotaje y aseguró que el flujo de gasolina magna se restablecería. Por la tarde del día de ayer, de acuerdo con Diario Amanecer, el pasado 9 de enero las autoridades de Toluca informaron que las zonas más afectadas en la entidad se ubican al norte del municipio en San Pablo Autopan. San Cayetano, Tlachaloya y San Carlos. Con información de la jornada de México News y diario Amanecer Foto, tomada de México News. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.